Ahí está la plata, mirá, mirá, ahí viene la plata, Willy. Ahí fue a buscar plata, fue a buscar plata, mirá, mirá. Mirá, mirá, ahí fue a buscar la plata. ¿Es así, papi? Ahora va a ser, ahí baja con plata, va a ser. Ahí está agarrando la plata. Ahí le da, a ver, chichichich. Send me your money. Sí, sí, ya se mete en el auto. Qué grande la policía, carajo. Ahí viene con la plata, mirá, mirá, qué hijo de puta. La plata tingui, tingui, tingui. Ah, y la romlo tapa. Ahí está. Ahí está, tanto quilombo. Ya está esperando en el auto, ahí adentro. Ah, ahí está, ahí está. ¿Qué te muestra el baúl? Mirá, dónde le puso la plata en el baúl, boludo. ¿Qué le puso? ¿Lo viste? ¿Qué le habrá puesto? Capaz, andá, sabe qué le puso. Mirá, chau, loco. Qué grande, boludo. Impresionado. Ya está, se acabó. El móvil 1785, se va el camioncito. Está bien, tienen que comprar el pan dulce, pobres chicos. Comisaría 36, 1885. Impresionado. A ver si lo va a agarrar. Él lo habrá puesto en el baúl, ¿no? Sí. Es que justo ese árbol del miércoles lo tapó y no se vio si le dio la plata o no. No, ahí se va. No, ahí se va. Lo que pasa es que está acá sombrita, se quedan ahí porque está sombrita. No, 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 no. Está mucho calor. Está, pobre chico. Puta, ¿qué le habrá puesto en el baúl, no? ¿Cómo abrió el baúl? ¿Cómo abrió el baúl? Ahí se pone, toma el cinturón, ¿qué está haciendo? No, no subes a YouTube. ¿Qué? No, no subas a YouTube. No, este va a ser para mí. Ateni y la gente lo voy a subir. ¿Viste vos cómo es? No, la policía.